Los padres de Nathalie Salazar seguirán en el Cusco, hasta que encuentren el cuerpo de su hija. El 1 de enero fue la última vez que hablaron con ella. La joven les contó que iría de turismo a Moray. La policía interrogó a los sujetos que la llevaron a esa zona, y estos confesaron que arrojaron el cuerpo al río Vilcanota. Según los detenidos, la turista se accidentó cuando practicaba un deporte de aventura, conocido como CIP Lineal. La familia no cree en esa versión. Que a ella le hicieron daño tal vez por robarle. Sospechan que a ella le robaron. Jainor Vilca y Luzgardo Pilco entregaron solo algunos objetos de la joven de nacionalidad española. Hemos registrado, entonces le falta la cámara de fotos que llevaba, el reloj que llevaba puesto, los pendientes, como les digo, el dinero, las gafas, el dinero. No, ha de haber sido entre 500 o 600 dólares. Los padres de Nathalie Salazar pidieron el apoyo de rescatistas internacionales para ubicar a su hija desaparecida desde el 2 de enero, y la cadena perpetua para los dos detenidos. Al culminar la detención preliminar de siete días, Jainor Vilca y Luzgardo Pilco fueron trasladados a la carceleta del Palacio de Justicia. Ellos son investigados por el presunto homicidio de la joven de origen ecuatoriano.